¡Suscríbete al canal! Tú no sabes nada de mí. Yo podría estar casado, tener hijos. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No. ¡Mauya y bufa! ¡Bufa! Muy bien así. El psiquiatra tiene publicaciones. ¿Pero qué psiquiatra? Es una paciente de la psiquiatra. No puedo volver a París. Yo no necesito saber más. Me fío de ti. Mi hija no dirigía un atelier. En París trabajaba de stripper. ¡De puta! ¿Estás seguro de que hacemos bien en casarnos? Nadie nos obliga a casarnos. ¿Te has acostado con ella? Venga, mujer, por favor. ¿Me has grabado? Y he hecho cien copias. Te voy a meter en la cárcel. Y yo a ti en la red. ¿Ah, bien? ¡Papá! ¡Oh, te vas a enterar, capullo! ¡Dios mío, mi marido! Pero como no era tu padre. A ver, si no me quieres dejar embarazada, por lo menos, por lo menos dame el semen. ¿Qué quieres que te dé qué? ¿Tú crees que estoy loca? ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!